Ok, hablemos del panda rojo. Lo más curioso es que estos fueron descritos antes que el oso panda gigante. Su cuerpo mide alrededor de 60 centímetros y su cola mide lo mismo. Cuentan con manchas blancas en su cara casi luminescentes para que sus crías puedan encontrar a la madre en la oscuridad. Para mantenerse calientes, se enredan con su cola, tienen un pelaje denso y hasta han desarrollado pelaje en las almohadillas de sus patas. Pero para mí, lo más increíble de ellos es su relación con los reptiles. Al igual que muchos de estos, los pandas rojos pueden saborear el aire con sus lenguas. Su dieta se basa más que nada en bambú, pero también van a comer diversas frutas, insectos e incluso algunos pájaros. Y al igual que los pandas gigantes, estos cuentan con un dedo pulgar falso con el propósito de poder agarrar mejor los brotes de bambú. Por supuesto, estos están en peligro de extinción y la tenencia de estos está prohibida. Por cierto, el maestro Chifo es un panda rojo y aunque se llame panda rojo, este no está relacionado con los pandas gigantes. Y hoy sería todo, reconseguirme y amar a la naturaleza. Gracias.